Contigo yo, come on, come on, come on, Barbie Para arriba, Barbie, hey, para arriba La tela de, tela de qué, eh La tela de, de, ajá No, mi tenis, yo no he juntado telas todas mis generales Ay, qué tela, va a juntar y van dándole usas babosadas, pasa Allá se pegó, ¿quién la sembró? Yo, el hielo Se secó, se secó, se secó, se pegó Aquí, todo lo que siempre se pega Sí, en el fin lo es ¿Qué eres, te vas, Juan? Esto es como que voy a hacer carnes A juego lento, a juego lento Despacio, a ver Despacio, se sirve, se sirve Y dándole las piedras Vamos, entonces, ¿a dónde lo vamos a hacer? Ahorita vamos a hacer un huerto casero Charros, churros Yo, como yo, de aquí primero le voy a crear negociante y aquí para allá voy a vender cocteles de camarón también necesitamos pepineras aquí yo pensé que iba a tener el chapio y el lugarcito lo voy a tener pero uva es que Beto, uno de las cosas las hace así como que me dice a ni quiero y los tira así de los días así ves ¿crees que los pollos los van a dejar? ¿cuáles pollos? mira la manada que anda ahí todos los van a matar llega voy a ver como que fueron bolados que venden como le dicen eso pimienta no para ponerse bien flavio no ni yo tampoco pero ahí más o menos pues si es que el chumpe me dijo que sembrara semilla de pupino bueno no me dijo él bueno que yo le dije que me diera pero me dijo que no la sembrara muy cerca es de bocre es de aquí arriba la cometa de Brasil dale una y uno después puede chapear poco aquí arriba y para que vas a chapear no es que yo solo por locura no chapeando si se desmoteaba si más que lo chapear lo vas a ratoñar de vuelta pues si no está regado quiero meter digamos entre más quiero meter una como por aquí otras dos como por allá otras dos allá y otras dos allá tenemos cuatro y vas a traer barras de Brasil de ahí abajo y les da una ramadita de hasta el sur y aquí está perro carnita y conejo ya me entendieron como vengan ceviche vengan ceviche aquí lo voy a enseñar yo pero aquí si voy a pegar donde vamos a meterlo porque no tiene que limpiarlo y uno lo va a meter aquí está re blandillo para ver dónde están aquí y cuántas meten en el hoyo y con las de pepino que ni así con amor con amor comprensión y ternura pero usted tiene que brincarle arriba del maconazo a la vez es para el coco tapalo pues es que está bastante jodida no lo vayas a sopapear o sea que no quede así soqueteado porque si no o sea permasado si no muere ya cuando estén nacidas las vamos a venir a ver hay que ver la primera ya primero maconazo entre más lejos te vayas ese pepino dice de la chimpacate de lerdo está ahí a los dos meses dice que hay y este es del delgado largo o es del grueso ajá dice que es del de ensalada ah pues sí es que hay uno hay uno como algo grande pero grueso y hay uno grande delgado para el marzo a mí me gusta el delgado largo es que ese es rico porque es largo no empieza a comer es el pepino chapín creo que le dicen pero ese es bueno porque así nadie te paga así como este lado este uno es largo pero delgado no pero delgado porque y es como bien o sea bien crujiente bien tiernón en cambio el otro es como algo aguado o sea mi yudo ¿a usted le gusta largo o delgado? largo y grueso ¿por qué? ah pues no le gusta las tiendas no le vamos a dar bueno aquí vamos a ver el otro que ya vamos a ver la semilla que semebradora que no escucha que río que estamos sembrando flores de todos los tipos la queña lo loco las tiras metale el palo es que mi misión es que la cruz se aflata ahí se te vas a aterrar del correntado en el que baja de aquí y como yo no la tengo como que fuera el correntado en el que baja el hielo el norte se la va a botar el norte la va a botar yo no sé ocre es que no estamos sembrando ocre y no usted me dijo ayer vamos a sembrar ocre y pepino me, me, me pero que ni voy a decirle yo te siembro y Juan la lámpara para que la lámpara ve, ve, ve me dijo en algún tiempo voy a comer pepino y hoy voy a hacer una venta loca una venta loca comer vos ni un ensaladón que lo vamos a echar aquí si compra, si voy a comer pepino jaja 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 jajaja frijol de mi que habías cambiado aquí se puede dietro no me voy a ver una sandira voy a estar en el perrito jajaja no me voy a buscar un palito ahí para que me ayuden a sembrar este el ocre ah también se puede yo aquí estoy viéndome casa ya afuera cayó un ojito aquí, otro aquí a donde van a poner los ocre allí encima pero como en línea o como algo así como en rojera hacia lo puro se logra siempre a tres cuartas por tres cuartas aquí, aquí para allá hago un ojito aquí ve, ve ahí que está muy duro ¿el tigre? y no hay tan suficiente ya pues está muy duro ahí ven, está más aguadito porque si está duro no va a poder renacer 3 y 4 ah pero aquí me la va a comer una madre pepina aquí ve echarle unos granitos al hielo en la mano busquen ya son todos los guanchos van a estar sembrando ahí primero yo vos decíle yo te siembro y yo antes comerá 3 3 a chale 3 y vos es tu sueño que ni echarlo 3 eso es y este es para talla o no no aquí ve ahí se cayó una ¿qué? con el hielo decíle hielo yo te siembro esta liga yo te siembro aquí ve voy a sembrar una aquí a ver qué tan buena mano tengo yo este palo va a salir pero yo no ando sembrando usted y vamos a hacer un letrero que diga cómo le vamos a poner a mi cuarto a los que acuerdan no comer vamos a sembrar unos kilos mero filingo cachando mañana me tengo que sacar esta tierra de aquí porque como la hueve está a ver dónde voy a meter los palitos ¿qué? vente vente canija ahí se la he parrancado de lo que te estoy de las manos caen brincando hielo que no ahí la sembraste y pasaste pateándola no aquí por esa piedra está te agarro la mano o te agarro por la hueve chale me entiendes chale estos se los locos van a nacer porque no los marcamos aquí vamos a nacer una de pepino también eso te va a decir que aquí van a poner pepino en la piedra no hombre aquí ve para que aquí se sube para acá y Juan se la come aquí ve una de pepino echenle tres por favor ahí viene ahí son bastantes no creo que las van a sembrar todas no hombre y el hielo es mirame una sandía cuídala mirale ¿a dónde está la sandía? hice una par y no el hielo de sandía está ahí no es el último que tengo ya no es el último aquí mi intención era cerrar así bien bonito por aquí un cuadrito y hacer pero como a los locos las andamos a ver esas miles ya sabes que estas son las que van a lagar mejor jajajaja dicen que siempre nacen privada de sol y golpe en cuántos días la nacida está ya de nacido? a los tres días 4 días y de cuantos días se hace la cosecha? el de pepino me dijo en dos metros y por qué ir de nerdo y los ocre? mira en la entrada como al mes ya si ¿ya da? fruto? vaya notan la fecha Más que todo 40 días se tira, pero que eche esto, porque el otro pepino igual dice lo chumpo que 40 días se tira, pero este me dijo lo chumpo de que hay pepino de este, me dice que llega allá que se pone como amarillo, me dijo, que como que ya está maduro, y usted lo corte, y lo corte, y lo corte, está algo tierno, más que todo este cajillo lo tierno, es la vida de él. Es la masa de sandía en él, es el que tiene el tronco ayer, espero que ya lo regó, para allá, es que el pepino que va para allá, si, no, usted es bueno, por eso uso, no es ni mal, no es culebra, que está ahí, pues chula, ahí, 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 aquí, ahí, ahí. y no ahí está pues, ahí no tienen la pata de la tina allá ve ahí ese es? pónganmele este palo ahí en el mero tronco pues nadie lo saca no se tiene el mero tronco no se lo saca entonces Charro regresamos por su viejo